Al subcampeón, en esta categoría, entre 13 y 15 años, Marta Cuny. ¿De dónde? ¿De Barcelona? Sí, entrenan Puchardá con Lina Mais, representa el club Sporting Puchardá. Es una patinadora, yo estaba hablando con ella, le he pasado que quedó cuarta, fíjate que este año ha quedado segunda. Ayer en el programa corto iba primera y bueno, aunque hoy ha bajado a segunda posición y ha hablado con ella, que está igualmente contentísima porque ha mejorado mucho. El axel. Aquí falta un punto de velocidad. Un poquito más de velocidad. Esto les va a venir bien también para verse luego. Claro, claro, sí, sí. Muy bien. ¡Gracias! 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 Esta es la secuencia de pasos en círculo. Lo tiran muy bien, Marta. Muy bien. Ha vuelto a patinar su programa corto con este tango danzarín y la verdad es que ya te digo, como decía ella, estaba muy contenta a pesar de bajar a segunda posición, ayer iba primera. Pero si se nota la evolución del año pasado a este, fíjate el axel que bien lo hace, completa el giro, o sea hace los 360 grados, la cuchilla cae perfectamente, eso es un plano que le va a servir a ella también para ver cómo hace bien las cosas. Esa es la pirueta, el techo, la combinación de piruetas, también para ver el pie, si se mueve en el mismo círculo, si se desplaza. Todos estos puntos que son los que a ellos les van a venir muy bien estas imágenes para poder, vamos, ojalá tuvieran más, si tuviéramos la oportunidad de transmitir más veces para que se puedan ver y se puedan analizar. Porque esto luego es una escuela didáctica tremenda. Aquí un punto de velocidad. Esta es la serie de ángeles, puede haber cogido un poquito más de velocidad y llenar más la pista. Pero bueno, es una chica que ha evolucionado mucho, ha vuelto a conseguir el doble axel, que había una temporada que la había perdido, o sea que está contenta consigo misma y del trabajo que ha hecho en este camarógrafo de España. Muy bien. Bueno, ella ha quedado subcampeona en su categoría novice y vamos a ver al subcampeón en la categoría masculina, también del mismo nivel novice. Entre 13 y 15 años es Víctor Bustamante. Este es de Madrid. Este es el caso opuesto del otro chico, de Alejandro Grande. Este chico entrenaba antes en Puchardán y ahora se venía a Madrid a entrenar aquí en el Club Hielo y Gluck.